Gua, 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 gua Porque no probamos a la vecina Ella tiene lo que a mí me fascina Hay mucha candela en esta cocina Yo le doy candela hasta en la piscina A mi vecina, no le gusta, le fascina Baina en el baño y también en la cocina A mi vecino así, le gusta así, así Bailando reggaeton así Pegadito, le gusta pegadito A mi vecino así, le gusta así, así Bailando reggaeton así Pegadito, le gusta pegadito Un cielito mix, mata a los papi Dímelo Michael, a la vecina le metí un gol Desperté en su alcoba cuando salí al sol Fue ese booty de balance y un exceso del alcohol Ella tiene ese flow cuando baila el tempo Dímelo beatbox, esa nena se lo sé, tiene mucho flow Le gusta el bombón, le gustamos los dos Mi vecina de la belleza tiene el don Cada que la veo pasar se me van los ojos Porque no probamos a la vecina Ella tiene lo que a mí me fascina Hay mucha candela en esta cocina Yo le doy candela hasta en la piscina A mi vecina no le gusta y le fascina Baila en el baño y también en la cocina A mi vecina, vecina le gusta así, así Bailando reggaeton así Pegadito le gusta pegadito A mi besi, besi, le gusta así, así, bailando reggaetón así, pegadito, le gusta pegadito Un cielito mix, mata a los papi Tiene tremendo chulita, wow, bien redondita, que se ve bonito, ma, pégame eso despacito ya para atrás, es que mi vecina se ve que es bien bellaca Ella está para mí, ella está para mí, wow, wow, tú sabes que es pa' mí, tú sabes que es pa' mí, wow, wow, wow Ella está para mí, ella está para mí, wow, 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 ella me baila y sin música le doy Grammy Ella está para mí, ella está para mí, wow, wow, tú sabes que es pa' mí, tú sabes que es pa' mí, wow, wow Ella está para mí, ella está para mí, wow, 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 ella me baila y sin música le doy Grammy Porque nosotros vamos a la vecina, ella tiene lo que a mí me fascina, hay mucha candela en esta cocina, yo le doy candela hasta en la piscina A mi vecina no le gusta, le fascina, baila en el baño y también en la cocina A mi vecina, vecina, le gusta así, así, bailando reggaeton, así, pegadito, le gusta pegadito A mi vecina, 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 le gusta así, así, bailando reggaeton, así, pegadito, le gusta pegadito Wow, se activaron los animales, homie Uy Cielito Mix, mata a los papi Big Boss, Michael G Esa girl ride la pack Uy Cielito Mix